Una de las partes más importantes de cualquier tipo de hogar o edificación es el techo. Los techos son estructuras encargadas de la protección contra los factores externos como la lluvia, calor, viento, etc. Para que el techo pueda cumplir este rol, es necesario que los elementos que lo fijan a la construcción sean los adecuados. Especialista, conozcamos hoy conectores y soportes estructurales para techo. Antes de conocer más sobre estos elementos, suscríbase a nuestro canal para conocer más de este y otros contenidos. Los conectores y soportes estructurales para techo son elementos que, vinculados entre sí, permiten transmitir las cargas de la edificación a los apoyos, garantizando el equilibrio, la estabilidad y sin sufrir deformaciones incompatibles. Estos sistemas deben resistir las fuerzas horizontales o laterales y, principalmente, las de levantamiento producidas por fuertes vientos. Dependiendo de la geometría de la estructura de muros y techumbres, el viento genera una fuerza de empuje y succión, levantamiento, por lo que el sistema debe ser lo suficientemente rígido para transferir estas fuerzas de un componente a otro. Por ejemplo, desde la techumbre hacia los muros. Los conectores son dispositivos de enlace metálicos diseñados para unir, reforzar e incrementar la resistencia en las intersecciones de los elementos de la estructura frente a esfuerzos producidos por terremotos, vientos u otros. Su uso es de montaje fácil y rápido, consiguiendo durabilidad y resistencia a la conexión. ¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un conector? Las características que debe considerar en estos dispositivos son las dimensiones y las resistencias. Las dimensiones están vinculadas a los tamaños de los elementos que va a unir y las resistencias estarán en función del tipo de conector, densidad de madera y calidad del acero del fijador. Esta resistencia debe de ser superior a la carga solicitante calculada. La carga solicitada en la unión debe ser determinada por un ingeniero calculista, quien también debe proponer el tipo de conectores para un buen funcionamiento del proyecto estructural. Entre la amplia gama de conectores encontramos flejes antideformaciones, placas dentadas, pletinas para fijación, uniones para vigas y escuadras para uniones de 90 grados. Por lo general, estas conexiones están hechas en base a acero galvanizado. Las fijaciones son un elemento fundamental para realizar una buena conexión. Los tornillos y o clavos, además de unir todo el diseño del edificio, también ayudan a transferir cargas horizontales y verticales desde la estructura a la base. Para realizar una instalación madera-madera, se deben utilizar tornillos SD9. Si la aplicación de las fijaciones es para otras materialidades, madera y hormigón o mampostería, se deben emplear anclajes de tipo tornillo para hormigón denominados Titan Turbo. Los conectores y fijaciones deben ser especialmente diseñados para este tipo de uso y por un fabricante certificado que garantice el buen funcionamiento del sistema. El uso de elementos de dudosa procedencia podrían provocar un colapso temprano de la estructura. Otro componente que conforma el sistema estructural son las vigas. Las vigas son un elemento fundamental en la mayoría de los proyectos de construcción. Estas piezas se sostienen por una columna o pilar en cada extremo y están diseñadas para soportar cargas lineales, concentradas o uniformes en una sola dirección. Además, son resistentes a las torceduras. El producto más utilizado en vigas es la madera estructural de pino radiata. Esta madera es secada en hornos con un contenido de humedad bajo el 18%, lo que garantiza que no cambiará sus dimensiones. Es ideal para ser utilizada como viga estructural en reemplazo de pisos de hormigón, lo que reduce los tiempos de obra. Este producto cuenta con un grado estructural bajo la normativa NCH 1207 o NCH 198, que certifican que cada unidad será capaz de resistir cargas estructurales de la construcción. Antes de utilizar esta madera en contacto directo con el terreno, debe ser impregnada mediante la aplicación de preservantes, retardantes de fuego o ambos. Esta técnica permite proteger la madera contra el deterioro. Construya sus proyectos con la estabilidad, resistencia y rapidez que usted necesita. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca. Subtitulado por Jnkoil Gracias.